Bueno, pues esta es la razón de que lleve días sin escribir nada ni subir nada al podcast. Ando bastante liado, trabajando de campo en este proyecto que tengo sobre el románico alaves. Y bueno, hoy estamos en Gaceta. Hace un frío que te cagas. Y bueno, pues la verdad es que bastante bien. Hago este vídeo también como una prueba. Últimamente no ando más que de pruebas. Pues yo qué sé. Para ver un poco si os puedo hacer partícipes un poco de los días que tenga de trabajo de campo. Y a ver qué tal queda esto. Y nada, un saludo a todos y a todas. Os prometo que en breve subiré nuevos contenidos. Pero por lo pronto os pido un poco de paciencia porque el trabajo tiene prioridad. Venga, darle un like al vídeo, por favor. Ya sabéis que todo apoyo es siempre poco. Así que nada, nos vemos en breve. Vamos a ver. ¡Vamos!